y tenemos ya en línea a leonardo bonet desde la boa buenas tardes leonardo que tal buenas tardes leonardo que tal como le va hermano años sin saber de sus hermosas vidas usted usted no ha sacado los pies patrón pero aquí estamos de nuevo rogándole nos acompañe adelante hermano bonet cuál es la situación si usted ha podido tener un levantamiento o acceso a al acuerdo que se ha dado en méxico con la oposición y el gobierno venezolano porque estamos en pañales aquí a la distancia si bueno efectivamente no solamente ustedes hay hay relativamente poca información al respecto y la gente tiene desconfianza en relación a lo que puede lograrse porque esta no es la primera vez que se establece una mesa de diálogo inclusive en república dominicana hubo un intento diálogo que terminó en nada en todo caso no es solamente importante la firma o el acuerdo preliminar en relación al que pueda convertirse en un acuerdo final sino que el gobierno especialmente porque claro está en el poder ejecuta y respete esa situación respete ese acuerdo respete ese convenio por declaraciones del presidente maduro no creemos que existe la mayor disposición porque ha tratado de insultar a a el presidente encargado líder de la oposición juan guayó y eso obviamente no ayuda entonces yo desconozco cuál podría ser la estrategia del gobierno de venezuela en el sentido de que si tienen un grupo dialogando en méxico pues qué hace el gobierno maduro insultando al líder de la oposición claro guayó también le respondió en todo caso quien está en la lista de la de la del del tribunal de la haya es usted y por quien y por cuya cabeza se ofrecen 15 millones de dólares entonces ese tipo de intercambio no contribuye a la armonía o al supuesto o la supuesta seriedad de esos acuerdos entonces es un momento difícil porque cada cada vez que ha habido un intento de este tipo termina en fracaso por el hecho que el gobierno de venezuela o la dictadura que algunas llaman no lo cumple porque resulta que lo que quieren es simplemente continuar manipulando al consejo nacional electoral tratar de seguir apresando al líder de la oposición mantener detenidos al líder de la oposición por un tiempo indetenido de manera ilegal porque ni siquiera el derecho a defenderse tienen entonces yo desconozco en realidad para ser honesto cuál podría ser el futuro cuál es la oposición que está representada allí en la discusión esta mesa de diálogo y qué rol ha jugado estados unidos como como respuesta como contraparte a los acuerdos que se pueda arribar bueno el el vocero del departamento estado net price ha dicho que está de acuerdo el gobierno de estados unidos está de acuerdo con el establecimiento de diálogo hasta tanto el gobierno de caracas respete esos acuerdos entonces el gobierno de estados unidos sabe con quién está con quién está lidiando por otro lado uno de los líderes de oposición que 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 preside al grupo está de venezolanos de la oposición es Gerardo Blay un líder opositor muy reconocido y de gran seriedad y en general lo que se conoce es que el grupo me parece que se llama grupo unitario mesa de la unidad también se habla de que dentro de oposición venezolana hay cierta desunión si se quiere pero en todo caso el grupo que está representando a la oposición en venezuela es en estos momentos el que domina ese escenario ok está capriles también en la escena verdad no no en méxico pero su partido si está representado la discusión el partido aparentemente está representado pero no él personalmente el capriles ha sido precisamente uno de los líderes opositores que sin querer queriendo ha tratado de 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 alguna manera suavizar o tratar de allanar el camino en en para hacia el diálogo pero hay hay personas en la oposición que no confían en su liderazgo y hay personas en la oposición que no están de acuerdo con los puntos de vista de capriles entonces la situación es sumamente difícil porque hay si hay unidad en la oposición es sumamente frágil y el gobierno lo sabe entonces ese ese es un caso en el que habrá que esperar porque le repito como le dije al inicio este no es el primer diálogo o intento de diálogo entre ambas partes entonces tú 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 a tu visión de lo que podría resultar de este diálogo es es una aprehensión completamente negativa cierto ya partiendo de lo que vivimos en república dominicana no habrá resultado en conclusión bueno la verdad es que nosotros queremos ser y la comunidad venezolana quiere ser optimista hay mucha gente que no lo es por los antecedentes ojalá que éste se convierta en un primer paso porque de otra manera venezuela continuará empeorando su situación y no sabemos hasta cuándo será ese empeoramiento porque resulta que venezuela está en una situación donde que es absolutamente incontrolable no hay medicinas no hay agua no hay combustible no hay alimentos no hay nada y resulta que hay un hay un cabeza de gobierno hay un jefe de estado supuestamente que critica por ejemplo a organizaciones religiosas como cáritas porque están ofreciendo ayuda humanitaria en varias partes de venezuela que han resultado afectadas por deslaves e inundaciones entonces cuando se tiene un individuo que preside un gobierno de ese tipo imagínense ustedes cuánta posibilidad de un buen diálogo se puede tener cuando cuando el presidente critica a sectores religiosos porque están ayudando a gente que necesita con gran urgencia ese tipo de ayuda y qué es lo que pasa que lo critica lo critica por el gobierno no ha hecho nada ese es lo es aparentemente es la causa tan como bueno gracias gracias leonardo un gran abrazo no nos abandonen por tanto tiempo patrón no 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 me abandonen ustedes hermano gran abrazo un placer bueno vamos a la pausa regresamos en escena rica quieres sintonizar a sol desde tu móvil descarga ahora la nueva app de sol búscala en tu google play o app store y y y y y y y y Gracias.